Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Bueno, como han dicho, yo siempre… Yo vengo hoy en calidad de directora del proyecto de transparencia del Ente de Avento de Madrid, pero creo que es importante… A mí lo que más me influye a la hora de hablar de estos temas es también mi pasado, ¿no? Que, como han dicho, yo trabajaba en una organización durante casi seis años dedicada a promover, a exigir mayores estándares de transparencia en las instituciones públicas. Eso, a la hora de aceptar el trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, supuso mucha presión, porque la gente decía… Me preguntaba si estaría yo a la altura de mis propias demandas, ¿no? Y, bueno, pues por ahora la verdad es que creo que no vamos mal y creo que es muy interesante el grupo que hemos creado en el Ayuntamiento de Madrid, con mi experiencia desde fuera y con todo el conocimiento y la experiencia que tiene la gente que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y los funcionarios que estamos haciendo un trabajo, creo que es muy interesante. Esto lo digo porque una de las cuestiones con las que más hemos luchado yo antes de llegar al Ayuntamiento de Madrid era justamente los límites al derecho de acceso a la información. En España hemos tardado mucho en poner en marcha medidas de transparencia y, además, cuando han llegado, la verdad, no han impactado por ser de las mejores en el mundo, a pesar de ser de las últimas en llegar. Y eso es una pena, porque teníamos ejemplos fantásticos para ponerlos en marcha. Y, a pesar de lo que se puede entender, ¿no?, los límites que encontramos al derecho de acceso a la información, que ahora no sé si… No sé… Igual hay que… Ahora. No son únicamente unos límites legales, ¿no? Evidentemente, tenemos una legislación. En el caso de Cataluña, además, tenemos la legislación estatal, en el caso de España. Luego tenemos la ley catalana. Y, sinceramente, vamos sumando límites. Es decir, además de tener unos límites legales y otros límites de los que también quiero hablar, las leyes lo que van imponiendo son unos límites, ¿no? Cuando se habla del derecho de acceso a la información, un poco el axioma que debería regir el concepto de la transparencia es que toda la información en manos de las instituciones públicas es pública, a menos que haya un interés legítimo que haya que proteger, ¿no? Entonces, eso no se está cumpliendo. Para empezar, en España se aprueba una legislación que establece unos límites legales que no solo son aquellos que recogen el artículo 14, que luego también se replican en la ley catalana, sino que empezamos por las excepciones. Tenemos una ley que excluye directamente a todos los sujetos que no están sometidos a derechos administrativos. Es decir, el Poder Judicial, el Poder Legislativo queda totalmente excluido del alcance de la ley y muchos de los órganos constitucionales, en todo lo que tiene que ver con su función, con el trabajo que realizan, también quedan fuera. Luego tenemos tipos de información que queda excluida, ¿no? Tenemos la información auxiliar que directamente queda excluida. Información auxiliar que no existe una definición jurídica para explicar qué es una información auxiliar. Se habla de informes y comunicaciones internas, pero eso, evidentemente, tiene un margen de interpretación altísimo. Y, de hecho, se está utilizando hoy por hoy para excluir mucha información. Y luego tenemos la disposición adicional primera, que es aquella que dice que aquellas materias que tengan un régimen especial de acceso a la información también quedan excluidas. Y este es el caso que nos trae aquí hoy, ¿no? El derecho urbanístico es una de esas materias que no está sometida a la ley de acceso a la información porque tiene un régimen especial. Eso, para el ciudadano, es algo que no tiene por qué entender y, de hecho, no entiende. Nosotros, en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos una Dirección General de Transparencia y Atención a la Ciudadanía y, cuando van a solicitar información urbanística, se les dice no, ustedes tienen que ir a Urbanismo, donde sí hay un sistema de informadores urbanísticos, pero que funciona completamente distinto y que no tiene las mismas garantías desde el momento en el que lo que se pone en marcha con los sistemas de transparencia es la voluntad de abrirse a la ciudadanía, de explicar cómo tiene que funcionar el derecho urbanístico y los informadores urbanísticos. Es algo que lleva más tiempo y que la gente no entiende cuál es el sistema. Y, sobre todo, lo que no entienden es que haya 50 sistemas distintos. Tenemos otro ejemplo, que es la información medioambiental, para la cual no existe un procedimiento especial, pero tampoco se puede solicitar utilizando la ley 19-2013. Y no se entiende muy bien, porque, al final, la persona que va a contestar es la misma, ¿no? Esa ley 19-2013 también incluye unos límites, que estos sí están en línea con los estándares internacionales, que a mucha gente, cuando se publicó por primera vez esta ley, les chocó, porque son muy generales, muy genéricos, ¿no? Se establecen las relaciones exteriores, seguridad pública, la defensa nacional, seguridad nacional… Son cuestiones que son muy amplias, ¿no? O los datos personales, ¿no? Lo importante de todos estos límites es aplicar los test de interés público y de daño. Es decir, lo primero que tenemos que ver es, cuando se solicita acceso a la información, se tiene que hacer una ponderación entre si existe un interés público en publicar esa información y si publicar esa información va a perjudicar otro interés legítimo. El hecho de que lo perjudique no significa que no se deba publicar, sino que hay que hacer una ponderación y saber si el interés público es mayor que el daño que se va a producir, ¿no? Por supuesto, el tener acceso parcial a la información. El hecho de que haya un límite aplicable a cierta información no significa que toda la información que se haya solicitado deba denegarse, ¿no? El hecho de que haya resoluciones motivadas y con indicación de las opciones de recursos. De hecho, es muy importante que la gente entienda que puede recurrir y, de hecho, ahora lo veremos. Tanto el Consejo de la Transparencia como aquí la Comisión están funcionando muy bien como garantes de la transparencia porque realmente hay un margen muy amplio para la interpretación en las leyes de transparencia que estamos aprobando en España y se necesita de ese órgano. Y luego hay una cosa muy importante que son los límites temporales a las denegaciones. En la ley catalana, entre los límites que se heredan de la propia ley española y los que se traen, también hay una cosa muy positiva. La ley catalana sí reconoce que tiene que haber un límite temporal a las excepciones. Es decir, denegar la información no puede ser infinito. Uno no puede decir que esta información nunca va a ser pública. Esto es un problema que tenemos en España porque la ley 19 no lo resuelve. La información que se deniega, pues se deniega y punto. No se dice cuándo se podrá acceder. Hay muchas legislaciones que establecen o bien un límite temporal concreto, que se dice, bueno, pues en Brasil me parece que son 20 años y después de 20 años se podrá publicar la información. Y luego hay casos como la ley catalana donde se establece que, bueno, cuando el motivo que causó la denegación, deje de tener sentido, entonces se podrá publicar la información. Esto es importante, sobre todo con todo lo que tiene que ver, y en España es un problema, con la información más histórica. En España no tenemos acceso a muchísima información sobre lo que ha ocurrido y eso en otros países sería impensable. Luego nos encontramos con unos límites que vienen después de la ley, que no se establecen en la ley. La ley 19-2013 establece que todas las personas pueden acceder a la información mediante cualquier medio, pero cuando uno quiere solicitar la información a través del portal de la transparencia tiene que tener un certificado digital o un DNI electrónico. Esto, el defensor del pueblo ya ha dicho que tiene un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información, porque el porcentaje de gente en toda España que tiene un DNI electrónico con lector, porque, claro, todos tenemos el DNI electrónico, pero no lo usamos, o un certificado digital es poco más del 4% del total, con lo cual estamos dejando fuera a mucha gente. Ahí sí tengo que decir que hay otro límite que establece la ley, por ejemplo, catalana, que a mí me sorprendió mucho negativamente, que fue excluir, permitir el acceso a la información a partir de los 16 años. Eso es algo, la verdad, yo no lo conozco. He estudiado las leyes, bueno, la mayoría de leyes de todo el mundo, porque antes me dedicaba a un proyecto que analizaba estas leyes y nunca había visto ese límite. Me parece que es un límite que no es necesario y que juega entretenimiento de la inclusión de la juventud, también en el conocimiento de las instituciones públicas y en la futura participación que puedan tener. Ese límite práctico nosotros sí hemos intentado superarlo en el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid fue una de las cosas que quisimos poner en marcha desde el principio. ¿Podemos crear un sistema de acceso que permita que la gente, sin identificarse, pueda acceder a la información? Sí se puede, lo conseguimos y no somos los únicos que lo hemos puesto en marcha. El Consejo General del Poder Judicial también lo hizo, antes que nosotros, poniendo un sistema que, a priori, no te pedía una identificación. Simplemente tenías que dar un nombre para dirigirse a la persona a la que hay que contestar, que puede ser, y esta es la típica broma, que en el Reino Unido el patódono le hace muchas preguntas de acceso a la información, y eso es así, pero no hay ningún problema con tener un nombre y un e-mail y ya te podemos contestar. Eso ha hecho que el Ayuntamiento de Madrid, bueno, eso y probablemente otras razones, sea la cuarta Administración en número de solicitudes de acceso por detrás del Estado, de Cataluña y de la comunidad andaluza. El porcentaje de solicitudes que recibimos sin identificación es del 25%. Es un porcentaje que es menor de lo que esperábamos, porque pensábamos que había mucha más gente que tenía este problema. Lo que sí es verdad es que, a la hora de organizar las solicitudes de acceso a la información, a aquellos que se identifican, lo sabemos porque ya a veces nos llaman y hablemos con ellos, no porque nos interese quiénes, ni nos ponemos a mirar quiénes son para contestar, pero sí son, por ejemplo, periodistas que sí que tienen, bueno, pues ya tienen un certificado digital, lo saben usar y no les cuesta tanto, ¿no? Entonces, realmente nosotros hemos notado que el poner en marcha sistemas que intenten dejar de un lado los límites es muy importante. También lo que hicimos en la ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Madrid fue, que se aprobó el año pasado, en julio, fue intentar eliminar esos límites sin poder obviarlos, ¿no? Es decir, tenemos unos límites que nos impone la ley 19-2013, no hay una ley en la Comunidad de Madrid, que podemos hacer para que el derecho de acceso a la información sea mejor en todos los ámbitos. Pues la idea era, por un lado, crear un sistema de publicación de información activa muy reforzado, que tiene una sección, por ejemplo, de información urbanística muy amplia, porque, claro, a nivel municipal es donde uno puede concretar, con una ley autonómica no se puede concretar porque no tienes todas las competencias y no puedes entrar a decidir los tipos de información que vas a publicar, pero a nivel municipal sí pudimos hacerlo. Y eso nos ha permitido que haya muchísimas solicitudes de acceso a la información que ya no se producen, porque se está publicando proactivamente mucha información. Y la segunda parte era eso, facilitar el acceso a la información para que solicitar la información sea muy sencilla. Con un simple e-mail te contestamos. ¿Cuál era nuestra idea y qué es lo que luego se ha confirmado en la práctica? Mucha gente quiere acceder a la información que estamos publicando y esa información no tienen por qué esperar un mes para tener una resolución para que te manden un link. Simplemente me escribes un correo, te contesto con un link y ya te están mandando la información. Ahorra muchísimo tiempo al resto de gestores, porque nosotros tenemos un equipo dedicado a la transparencia que ya tiene un poco ese ritmo de contestar, pero es verdad que la transparencia es una carga de trabajo para el resto de compañeros también en el Ayuntamiento, y en general para todas las instituciones, que no hay que obviar, que hay que tener muy en cuenta y que todo lo que podamos ahorrar a los otros compañeros que están haciendo, que tienen ya mucho trabajo de por sí, todo el mundo está desbordado y que no les tengan que llegar solicitudes que podemos contestar nosotros con un simple e-mail, facilita muchísimo el trabajo. Y eso, la verdad, es que también lo están agradeciendo mucho, ese cambio en el sistema de acceso. Por último, sobre los límites legales, decir que el Consejo de la Transparencia en España, a pesar de que en la ley había sido muy criticado, porque la ley no dejaba clara su independencia en ningún caso, desde el momento en el que dependía del Gobierno y que no se establecían otro tipo de criterios para asegurar, por ejemplo, la independencia de la persona que iba a ser la presidenta en este caso, o para asegurar que va a tener una independencia económica, por ejemplo, para poder desarrollar su trabajo. En Francia, el Consejo de Acceso a Datos Públicos, durante mucho tiempo, la mejor manera que tenían de no permitirle hacer su trabajo era tener una dotación presupuestaria ridícula. Por lo tanto, no tenían acceso ni a personal ni a recursos para poder resolver las solicitudes. Por lo tanto, hay muchas maneras de hacer independiente ese Consejo. A pesar de que, ya como digo, la ley no establecía esa independencia de manera clara, en la práctica sí está funcionando, porque en España se da también un caso y es que no ha habido un reglamento que haya desarrollado la ley de transparencia. Por lo tanto, hay un margen para la interpretación muy amplio, que en este caso está jugando en favor del acceso, porque es el Consejo el que está ya con sus resoluciones desarrollando la interpretación de la norma y muy positivamente. Sí hay que decir que en cuestiones que tienen que ver con el avance del derecho de acceso a la información, el Consejo está trabajando de manera, la verdad, muy interesante, siempre fallando a favor de la transparencia. Sin embargo, el Gobierno, a nivel estatal, está recurriendo de manera sistemática a aquellas resoluciones que tienen que ver con cuestiones clave o con cuestiones que suponen un avance para la transparencia y que no quedaban claras en la ley de transparencia. Por ejemplo, el acceso a las reuniones o el acceso a la documentación que acompaña a las reuniones. Son temas que no quedan claros en la ley de transparencia, no están excluidos, pero, bueno, tampoco están explícitamente incluidos. Sería un ejemplo. Luego, ya muy brevemente, diré que los límites legales no son los únicos que encontramos. Y es muy importante porque en la práctica y después de dos años en el Ayuntamiento de Madrid hay otros límites que son, creo que, más importantes. Porque al final nos encontramos con que el primer límite que se puede uno poner o autoimponer en cuanto llega al Gobierno tiene que ver con el programa que trae. Existe una voluntad política de cambio. Esa voluntad política se demuestra con un programa electoral, pero luego también con un plan de Gobierno. Nosotros hemos visto en muchos sitios cómo los programas electorales no suelen ser muy detallados en cuanto a materia de transparencia, simplemente, bueno, se establecen como una voluntad de mejora, pero no se concreta mucho. Y luego en los planes de Gobierno eso tampoco se concreta en medidas muy claras, ¿no? Que, además, después no se ven unos avances en los planes de Gobierno y no se hace una evaluación de dónde se ha llegado, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid eso sí quisimos cambiarlo desde el principio, estableciendo un plan de Gobierno muy detallado en cuanto a dónde queríamos llegar con la transparencia, ¿no? Y, de momento, se está cumpliendo, ¿no? Otro de los límites también muy importantes son aquellos límites heredados. Es decir, ¿cuál es el punto de partida? No es lo mismo llegar a una Administración para implementar un sistema de derechos de datos abiertos que trabaja todavía con papel a la hora de gestionar trámites administrativos que una que lo hace con una sede electrónica. Y esto es una clave, ¿no? Porque ahora en España es obligatorio desarrollar todos los procesos mediante sede electrónica, pero eso no te asegura tampoco que la información que hay detrás de esa sede sea accesible, ¿no? Entonces, el punto de partida es muy importante para ver dónde puedes llegar con tus objetivos de transparencia, ¿no? Existe un equipo dedicado a la transparencia. En el Ayuntamiento de Madrid no había nadie, no había un equipo dedicado a la transparencia. Había gente que publicaba información para cumplir con la ley, pero esa gente no tenía como objetivo mejorar la transparencia, sino cubrir el expediente, ¿no? Hay una dotación económica para avanzar en transparencia. Evidentemente, ese equipo personal tiene que ir acompañado también de medios para poder ir en marcha todo lo que se quiera hacer. Lo que he explicado es el derecho a acceso a la información. Sería imposible, si no tuviéramos a cuatro personas en el equipo de acceso a la información, recibiendo solicitudes, subiéndolas al sistema para que cuenten luego a la hora de solicitar, haciendo un seguimiento para que se conteste. Porque, claro, luego internamente hay que perseguir un poco a la gente a veces, ¿no? Para que respondan a las solicitudes. Pero, bueno, con mucho cariño y compañerismo se consigue. Y luego formar a los funcionarios en materia de transparencia. Hasta hace muy poco, yo antes de llegar al Ayuntamiento de Madrid, una respuesta muy común cuando se solicitaba acceso a la información en formato abierto era recibir un PDF. Y, bueno, eso es algo que cuando uno pedía un Excel era una respuesta muy común. Es decir, bueno, es que si te doy un Excel me lo pueden manipular. Cosa que no tiene ningún sentido, porque también puedo manipular un PDF en el sentido de que puedo extraer la información y hacerlo exactamente lo mismo. Eso que es muy básico es una cuestión de formación. Límites tecnológicos. En el Ayuntamiento de Madrid y en muchos ayuntamientos ha habido una... Hay un problema en cuanto a los equipos que desarrollan tecnología. Se externaliza muchísimo. Entonces, cuando uno tiene unas necesidades, por ejemplo, de extraer información, yo quiero publicar los datos de la contratación menor, pero la aplicación de contratos, donde yo registro los contratos, no me permite extraerlo. Lo tengo que extraer a mano. Entonces, tengo que tener a una persona generando Excels y actualizándolos para que no queden descatalogados. Eso es un atraso y, sobre todo, así no se puede poner en marcha un sistema. Es mejor descartarlo porque los recursos que tienes que poner no tienen sentido, porque es algo que no evoluciona. Ese es el problema que tienen los portales de datos, ¿no? Pero hoy en día ya no solo estamos hablando de extraer información. Estamos hablando de que para que la gente pueda acceder a la información, están todos los límites de los que hemos hablado, pero luego también está el poder publicar la información de manera que sea accesible y eso muchas veces no se está haciendo. Por eso, hace falta que las Administraciones se vuelvan a dotar de recursos tecnológicos que puedan crear y desarrollar sus propias aplicaciones, que puedan alimentar el portal de datos y no requiera, cada vez que alguien tiene que extraer una información de un contrato menor o de un contrato que te lleve nueve meses para poder, por ejemplo, publicar la información de la contratación pública. Por último, los límites políticos. Yo creo que ahí ya hemos hablado de la voluntad política y hemos hablado de uno donde quiere llegar, ¿no? Pero esa voluntad política muchas veces está la del Gobierno. Ahora que hay muchos gobiernos que trabajan con apoyos de otros partidos, porque ya se han roto esas tendencias de mayoría absoluta, depende de que también la oposición quiera poner en marcha ciertos sistemas, porque nosotros lo que hemos encontrado es que cuando tiene que ver con publicar información gubernamental, o sea, lo que está haciendo el Gobierno no hay problema, pero todo lo que tiene que ver con lo que afecta ya también lo que le puede afectar a ellos, ahí puede haber más problemas. Los hemos tenido, los hemos salvado, pero la publicación de currículum, declaración de la renta, declaración de bienes, nombres de asesores, agendas, nosotros vamos a poner en marcha un registro de lobby, que aquí también lo tenéis, pero el Ayuntamiento de Madrid hubo que aprobarlo con la oposición y es algo que no se acababa de entender bien, sobre todo porque no se entendía porque se le aplicaba la oposición y entonces ahí es una cosa que hay que tener en mente, en el sentido que los límites políticos muchas veces y en este caso pueden derribar absolutamente el resto de voluntades, aunque estén dentro del Gobierno, aunque estén dentro de los programas electorales. Así que, bueno, este era un poco el repaso de todos los límites que pueden existir, que yo creo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar que facilitar el acceso a la información conlleva mucho trabajo y que no es solo limitarse a cumplir o a intentar cumplir con las normas, sino que hay que pensar en muchísimas más cosas para que la gente realmente pueda llegar a acceder a la información de manera rápida y sencilla, que es el objetivo. Así que, muchas gracias. Aplausos